A las PASO, sí, sí, a las PASO. A las PASO, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y hablando de esta pandemia, hablemos de las vacunas, Marcio. Que siguen llegando, gracias a Dios, y que ya pasaron los 50 millones de vacunas que han llegado a la República Argentina, la ministra Carla Bisotti es la encargada. Hay por ahí, como antes decía, no hay vacuna, los críticos siempre están de todos lados. Antes, que no hay vacuna, que no hay vacuna, bueno, ahora que hay vacuna, pero que a dónde están las vacunas, bueno, también hay una movida que tiene que haber, una logística, que no es que vamos a mandar las vacunas así, porque sí, tiene que haber una logística armada, no, tampoco creo yo, me parece a mí que por ahí como que somos, como que le buscamos siempre el pelo al huevo. Sí, sí, eso es verdad, siempre estamos disconformes. Sí, antes cuando no había vacuna, ¿por qué no había vacuna? Ahora porque hay vacunas y quiero que se las pongan todos los días las vacunas. Estamos en un país donde la oposición no ayuda. Y es raro, no, se aprovecha políticamente, se aprovecha políticamente. Todo se aprovecha políticamente. Bueno, vamos a ver entonces esta buena noticia a través de la Ministra de Salud de la Nación. Muy buenas noches, estamos en Ezeiza recibiendo un embarque más de vacunas, en este caso más de 800.000 dosis de Sinopharm, con la cual llegamos a superar las 50 millones de dosis recibidas en Argentina, con un trabajo enorme, Nación, provincia, municipios, aplicando ya más de 27 millones y medio de primeras dosis y casi llegando a las 13 millones de segundas dosis, más de 40 millones de dosis aplicadas, con 83% de los mayores de 18 años con el esquema iniciado y ese objetivo que nos trazamos para agosto, de superar el 60% de los mayores de 50 años con dos dosis, lo hemos alcanzado, lo hemos superado, estamos llegando al 65% y con el objetivo de alcanzar las 7 millones de dosis, de segundas dosis durante agosto. Tenemos también la perspectiva y el objetivo de que durante esta semana se distribuyan desde el Ministerio de Salud de la Nación más de 4.5 millones de dosis para seguir iniciando esquemas, para seguir mejorando las coberturas, para seguir completando esquemas y poder seguir disminuyendo los casos, las internaciones en terapia intensiva y los fallecimientos. Llevamos 13 semanas consecutivas de descenso del número de casos, 11 semanas de descenso del número de internaciones en terapia intensiva y de muertes, estamos en el número de internaciones en terapia intensiva por SARS-CoV-2 a niveles de diciembre del año pasado. No hay ningún aglomerado urbano que tenga alarma, que esté en una situación de alarma, así que seguimos trabajando en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, en este caso el Ministro de Desarrollo Social recibiendo las vacunas con nosotros, así que le agradezco al Ministro Zabaleta, le paso la palabra y seguimos trabajando para estar más cerca de la vida que queremos. Gracias, Juanchi. Buenas noches a todas y a todos, un gusto enorme acompañar a nuestra Ministra de Salud, a Carla, el Estado presente, el Estado que sigue cuidando, protegiendo, vacunando, agradecer también la articulación, el trabajo mancomunado entre municipios, gobiernos provinciales, el gobierno nacional y en definitiva, bueno, la esperanza que representa la vacuna y este plan de vacunación enorme, hoy es un gusto recibir junto a Carla la vacuna número 50 millones, es el objetivo, bueno, volver a recuperar la normalidad y en definitiva es también la alegría de poder estar al lado de los argentinos, agradeciéndole a las enfermeras, a los enfermeros, a todo el personal de salud en toda la República Argentina que, bueno, con mucha fortaleza, compromiso y con mucho amor acompañaron esta campaña de vacunación. Muchas gracias, Carla. Gracias. Y ampliamos también el agradecimiento a todas las personas que hoy, 11 y media de la noche, están recibiendo, la gente de TCA, la gente del operador logístico, la gente de aduana, de AFIP, es un equipo enorme de personas del Ministerio de Salud de la Nación y de otras áreas que está trabajando para que llegue la mayor cantidad de vacunas lo antes posible a los argentinos y las argentinas. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, ahí está entonces llegando el avión de Lufthansa. Así es, así es, Marcelo. Lufthansa Cargos, simplemente es para cargas. Exacto. Está bueno. Bueno, en este caso vacunas. En este caso vacunas, muy bien, venimos bien, venimos bien. ¿Ya conocí? ¿Su hermana se vacunó? Claro, mi hermana que se puso la Sinopharm primera dosis, esta semana ya estaban poniendo la segunda dosis de Sinopharm. Bien, bien. Y vimos varios colegas ahí que... Están de AstraZeneca, segunda dosis también. Segunda dosis, sí, sí, sí. Están a la espera otro... ¿En qué estado está su hermana? ¿Cómo? ¿En qué estado está su hermana? Está bien, está trabajando, pero tiene pánico a las agujas. ¿Viste qué pasa eso? Sí, veíamos, hay un meme dando vuelta donde hay un chico, creo que es en Ecuador, donde cuando le van a poner la vacuna grita. Es así su hermana. Sí, no, es post-vacuna. Ah, ella sale... Sí, es post-vacuna, pero bueno, ya está bien, ya está trabajando como se debe. Muy bien. Son cosas. Nos va a matar, le digo, de lo que estamos diciendo. Nos va a matar. No, nos va a matar. Nos va a matar, nos va a matar. Hagamos la pausa. Después, vamos a la pausa, por favor. Sí, ahí venimos. No, 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 no. Vamos a matar.